Bueno, pues vamos a comenzar la conferencia de esta tarde y después abriremos un diálogo para que preguntéis lo que deseen y es un buen ejemplo de que los miembros de la sociedad micológica, pues nos van dando sus diferentes tipos de investigación y lo van aquí de alguna manera exponiendo. Estamos en casa de David Romero, que es ingeniero técnico por esta, y nos va a hablar de unos hongos muy interesantes. Fijaros que muchas veces hemos visto los hongos, las olmedas, tantíficos de nuestra comunidad o así a la mancha, pues se han fijado justamente de estos árboles, donde tenemos olmos europeos, también ahora tenemos la invasión de un musco humil, que es el hongo asiático, que es resistente a la gracia, se han fijado en los hongos y los hongos, que es el desarrollo de los hongos, por favor. Pues vamos a... vamos David, cuando tú quieras, te apagamos la luz. Vale, un poquito, lo veréis mejor, ¿no? Vale, bueno, pues buenas tardes a todos y lo que comentaba Gabriel, voy a hablaros de los olmos y sus hongos. He elegido los olmos, pues por, bueno, además de ser árboles bastante singulares y históricamente, pues muy... Tienen históricamente y culturalmente una gran importancia, o sea, muchos de vosotros sabréis que en las plazas de los pueblos permanecen todavía olmos, el nombre de las plazas hacen alusión a los olmos, incluso los nombres de personas, antropónimos, también, pues tienen nombres de... hacen alusión al olmo. Y bueno, que está muy presente en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, un poco así, hablando históricamente, pues, por ejemplo, Hans Heibroke, que era un botánico holandés, pues, dedicó, bueno, y sigue dedicando su vida al género olmos y decía que el olmo es el árbol de la leche y el vino. ¿Por qué decía eso? Pues os he puesto aquí algunas fotos y algunas citas también de la época romana. Hacía alusión a que el olmo es el árbol de la leche y el vino, de la leche, porque su rama, su ramón, valía para alimentar el ganado y del ganado, evidentemente, pues sacaban leche. Os he puesto una fotito ahí abajo del olmo de Ocentejo de Guadalajara, que la verdad que no sé el año que está hecha, es una foto muy antigua, pero mirar el porte de ese olmo que está totalmente, o sea, antropificado. La mano del hombre lo ha podado de tal manera para aprovechar el ramón, para ensilar esas ramas en invierno y dárselo de comer al ganado. Ya, bueno, Columela, que era un historiador romano, alude a las buenas cualidades de la variedad del olmo a la que llaman gatinho, por ser más alto y frondoso y da una hoja agradable a los bueyes, por lo que si pudiera hacerse, plantaríamos todo el campo solamente de la especie atinia. Esto es curioso porque la mayoría de los olmos que encontramos hoy en día, y bueno, y muchos que han muerto por la grafiosis, son del clonatinio, que se plantaron ya en la época romana. Y luego, bueno, otra frase, que seguro que la habéis oído también, que afirma, que quiere decir, pues al peral acude, no al olmo si quieres peras. ¿Por qué se dice esto? Pues porque antiguamente también se practicaba, bueno, se hacía una práctica, que era poner olmos y a su lado la vid, y emparrar las vides a los olmos. Y luego, bueno, la frase esta de no pidas peras al olmo, la acuñó también Cervantes en el tijote, en Boca de Sancho, pues diciendo, haciendo alusión a cosas imposibles, de no pidas peras al olmo, ¿dónde vas? Un poquito así cosas interesantes que me gusta a mí poner, para que os hagáis una idea. La foto de arriba, eso es en Italia, es una foto antigua de cómo emparraban las vides a Olmos. Hoy en día la costumbre es que aquí en España se ha perdido y se hacen, o sea, no se emparran, se hacen la mata baja, ¿no? Luego, bueno, el olmo también se ha utilizado su madera, pues para múltiples usos. Para hacer, sobre todo, los yugos de los arados, es una madera que no yende, no parte. Para hacer puertas, para hacer también, sobre todo, la base de los cañones, la foto de superior, para hacer bieldos, incluso para embarcaciones. Y para vigas también se ha utilizado mucho. Es una madera muy dura y muy apreciada también. Luego, un poco hablando así de taxonomía, pues la familia Ulmaceae, que es a la que pertenece el género Ulmus, pues que sepáis que engloba siete géneros y unas 140 especies en zonas templadas, subtropicales y tropicales del hemisferio norte y dos de los géneros en Europa. Entrándonos ya en el género Ulmus, pues el género reúne aproximadamente entre 30 y 45 especies, dependiendo un poquito de los autores, porque sí que es verdad que tienen bastantes hibridaciones entre ellos, entre cada especie, y hay autores que dicen que hay 30, otros 25 incluso, y hay algunos que afirman que habrá unas 45 especies. Es difícil de determinar a veces. Se distribuye el género en Eurasia y América del Norte. En América del Norte existen ocho endemismos. Y en España se encuentran tres especies autóctonas y una que es exótica o alóctona, que vino de fuera, que como decía Gabriel, el Ulmus siberiano, que ahora hablaremos de él. Bueno, aquí os he puesto una fotito, si queréis ir al Jardín Botánico, hay algún ejemplar de Ulmus americana muy bonito, sobre todo en otoño, que su hoja se vuelve amarilla y es una hoja, por si veis el tamaño de la mano, es una hoja bastante grande y cuando está caduco el árbol, la verdad que es bonito de ver. Luego, bueno, que sepáis también que la mayor diversidad de Olmos está en China, en países de Oriente, y curioso también, en Melbourne, en Australia, pues que existen paseos impresionantes del Olmo inglés, que siguen hoy en pie, porque es uno de los países al que no llegó la grafiosis, la primera grafiosis, que ahora hablaré un poquito de ella. Por largos generales, el género Ulmus pertenece, o sea, son árboles caducifolios, hojas simples, alternas y pecioladas, de flores precoces, seguro que habréis visto, sobre todo aquí en la ciudad, la Ulmus pumila, la Ulmus siberiano, que antes de echar la hoja o de dar hoja, florecen. O sea, las flores son una floración precoa. Su fruto es tipo sámara, bueno, su dispersión es por el viento y también dispersión hidrócora, a través del agua, eso también es importante. Y desde el punto de vista, así un poco, de la arquitectura de los árboles, hay un señor, se llama Francis Alec, no sé si lo conocéis o habéis oído hablar de él, que se ha dedicado su vida a estudiar los árboles de todo el mundo y, bueno, a clasificarlo según su estructura arbórea. Y, bueno, lo que es el Olmo lo engloba dentro del modelo que se llama el Troll y afirma que puede ser este modelo que sea la cumbre de la evolución arquitectural de los árboles. Bueno, tenéis ahí una imagen de cómo sería el modelo arquitectural. Bueno, los Olmos son árboles riparios que habitan en zonas de llanuras de inundación o de bosques mixtos templados, en zonas de sotos y riberas, esta foto es aquí en Madrid, en la zona de Rivas, porque esto es el, no sé si era el río Jarama, ahora no me acuerdo de dónde está hecho o la cola de la laguna del Campillo, creo que es. Pues en estas zonas de aquí veis que también hay campos de cultivo, que eso, o sea, antiguamente ahí no había esos campos y sí que es verdad que toda esta agricultura ha afectado mucho a la expansión o incluso Olmos autóctono. O sea, se han destruido por el tema de la agricultura. Sobre todo una especie del Muslaevis, que antiguamente, bueno, ahora hablaré de él, pero afectó bastante. Pues estas zonas, así, bueno, he visto el río, este es el río Manzanares, a la derecha, pues veis que, vamos, esto lo digo yo porque están sin hoja, pero todo esto de aquí, no tengo aquí puntero, pero, ah, mira, sí, esto de aquí ya son Olmos y si nos vamos un poquito más hacia atrás aparecen ya paseos de Olmos Minor, todos estos de aquí que están aquí sin hoja, pero bueno, luego cuando echan su hoja tiene este porte. En la península ibérica comentaba antes que hay tres Olmos autóctonos y uno alóctono. Voy a hablaros un poquito de ellos para que los conozcáis, que supongo que muchos los conocéis. pues el Olmos Minor, que es el que llaman Olmo Común o en muchos sitios Olma, Negrillo, el Ulmeiro en gallego, pues tiene esta distribución a nivel europeo y se extiende por casi toda la península, como veis en el siguiente plano. Tiene una hoja aserrada, vamos, su base es asimétrica y sus flores en fluorescencia son sentadas, no tienen pedicelo como otros Olmos y luego es curioso que tienen sus ramillos sobre todo jóvenes, no sé si en la foto central lo veis, tienen unas como unas formaciones suberosas como especie de costillas que es muy típico en el Ulmus Minor en esos brotes jóvenes. Si vais paseando por zonas de este tipo si os fijáis un poquito en las ramas, pues ya determináis que es ese tipo de Olmo, esa especie. Aquí en la Comunidad de Madrid hay siete Olmos Minor singulares, catalogados como árboles singulares y os he querido poner tres fotos de tres de ellos. El primero de la parte superior este de aquí que está sin hoja es el Olmo del Parque Antonio Machado en Coslada que es un gran ejemplar. Este otro de aquí que está con la hoja caduca es el Olmo de Nuevo Bastán y luego, bueno, este otro Olmo que es muy bonito la verdad que están ahí se le ha hecho alguna sustentación artificial hace unos años para protegerlo de fractura de ramas y tal que es la Olma o el Olmo de la plaza del pueblo de Guadarrama de aquí de la sierra. Bueno, no hay solo Olmos así singulares. Por ejemplo, en Cabeza del Buey donde era mi abuelo pues hay una Olmeda que no son muchos Olmos pero la verdad que es una Olmeda que se ha considerado de hecho se la nombró creo que en 2017 como Arboleda del Año o algo así y tiene Olmos pues de más de 150 años de unos 7 metros de perímetro y bueno, goza de gran singularidad y la gente del pueblo le tiene gran cariño a esta Olmeda y bueno, hacen eventos hacen allí como una no sé si es una romería la ermita la ermita que hay y la verdad que es un paraje muy bonito. Otra especie de Olmo es el Olmo que llaman bueno, el Olmo Glabra o el Olmo que se llama Olmo de Montaña. El Olmo de Montaña se llama así porque sí que no habita en zonas muy pegadas a los ríos sino en zonas de vaguada de mitades de ladera en bosques. Si veis su distribución aquí en la península en Madrid hay muy poquito y la mayoría bueno, excepto aquí en Galicia en toda la cordillera cantábrica es donde estarían bosques pues bosques mistos de haya, de robles en zonas de mitad de ladera donde haya vaguadas y zonas de umbría y sombra. ¿De acuerdo? Suelen ser ejemplares golpes de ejemplares ejemplares aislados aquí en la zona del tiemblo hay algunos muy bonitos también en la parte de Avileña. Su hoja como veis pues tiene estos apéndices que ya recuerdan un poco a la de Avellano. Hay gente que cuando lo ve que es un Avellano pero bueno el porte es diferente y la hoja si nos paramos a verla también es diferente. Pero sí que llama la atención sobre todo con otros Olmos que no tienen estas hojas estos apéndices tan largos en el ápice. y luego bueno la sámara que es el fruto es bastante grande a comparación de otros Olmos. En el Olmo del Rasillo de Cameros en la Rioja tiene 400 años y es el único Olmo de Montaña que está plantado en una plaza se plantó en su día y ahí sigue que bueno se le han hecho sus podas para prevenir caída de ramas y tal pero la verdad que es un ejemplar digno de ver. Otra especie es el Olmus laebi que realmente en nombre común no se le ha asociado pero bueno en algunos sitios le llaman negrillo o Olmo ciliado porque sus sus ámaras sus frutos tienen pelitos cilios y luego bueno Olmo temblón también porque las inflorescencias a diferencia de otros Olmos tienen un pedicelo muy largo. de hecho mirar aquí en la foto comparación del Olmus Minor del anterior pues se diferencia bien antiguamente aquí en la península no se no se consideraba se consideraba especie alóctona o no o incluso que no existía y estudios de hace vamos medianamente recientes de hace unos años pues se ha visto que sí que es autóctono de aquí de la península de hecho su distribución es como una distribución muy relíptica y se considera hoy en día una especie pues casi en peligro de extinción una especie amenazada y aquí en la Comunidad de Madrid pues tenemos algunas algunos golpes de un Mulaevis bastante curiosos no sé si conocéis la de esa de Valdelatas por ahí y bueno hay algunos ejemplares en Torrelodones y la verdad que son también dignos de consejo ¿el qué? en Valdelatas hay un pan sí en la de esa de Valdelatas sí claro eso es a principios de la primavera suele florecer es una floración temprana lo que forma el fruto y cuando está echando la hoja tira el fruto realmente se lo lleva al viento y la verdad que es digno de ver su hoja es muy muy asimétrica en la base no sé si lo veis aquí pero sí que es verdad de unos ejemplares a otros hay bastante variabilidad en casi todas las especies de Olmo la forma de las hojas la morfología esta foto central es de pues de un grupo de aquí de cuatro ejemplares de un Mulaevis pegado un arroyito en la de esa de Valdelatas en el monte vamos en San Lorenzo del Esporial en el monte Abanto no sé si conocéis el vivero que ya bueno ya yo creo que no funciona pues como vivero forestal pero el vivero de los llanillos pues hay un Ulmus Laevis de este porte la verdad que es que es bastante bastante grande y está considerado árbol singular aquí en la comunidad de Madrid también que si os podéis acercar algún día de paseo a verlo pues y por la época que dice Juan Carlos por marzo pues más bonito en la plaza del Olmo de Cortelazor en Huelva pues hay otro Ulmus Laevis que es raro verlo también en plazas de pueblos y bueno sí que es verdad que en la zona en la Sierra de Aracena es una de las zonas aquí a nivel peninsular donde más Ulmus Laevis existen de hecho se han numerado unos 600 ejemplares otra de las especies que encontramos aquí en la península que sería ya un Olmo alóctono introducido que no bueno que no sea autóctono es el Olmo que llaman Olmo Siberiano porque su procedencia es de ahí de la zona de de Kurdistán Arganistán Pakistán Mongolia de toda la zona siberiana y de ahí le viene el nombre de Olmo Olmus Pumila o el Olmo de Siberia en España se introduce en el siglo XVI sobre todo Felipe II era como muy pro de este Olmo porque era un Olmo resistente a la graciosis y se plantó por muchos pueblos se mandó plantar en plazas y luego bueno por lo que os decía también de las vides y todo eso pues o sea perdonad lo de las vides eso se perdonad por la graciosis perdón que sepáis que en la ciudad de Madrid existen 116.000 casi 117.000 pies en el municipio de Madrid como árboles municipales de Olmo Pumila porque estamos rodeados de Olmo Siberiano a la que salimos de aquí ya los vemos y bueno yo creo que todos conocéis su porte su hoja que es un poquito menos asimétrica en su base y un poquito más más alargada que otros Olmos y bueno curioso que hay una calle en la calle del Olmo que había Olmos yo creo que ahora ya no hay en el barrio de Lavapiés y esta foto del herbario del mismo Lidneo os he querido poner estas ilustraciones de bueno de Juan Ignacio García Viña que fue profesor mío que la verdad que visualmente ilustran bien las diferencias morfológicas de estos cuatro tipos de Olmos que os he que os he hablado no sé si voy muy rápido o muy lento pero yo creo que voy bien más o menos bueno voy más lento que rápido creo porque tengo ahora bastantes fotos de unos 20 22 especies de hongos más o menos y bueno la idea es hablaros un poquito de lo que se está viendo hoy en día en Olmos y Olmedas supongo que todos conocéis la grafiosis bueno el nombre de la grafiosis viene de de la raíz del verbo del griego grafín que es escribir que si todos nos paramos a ver un árbol afectado de grafiosis su madera pues vemos como unos dibujos parece que está como escrito está bueno como escrito de ahí viene el nombre de grafiosis esto es producido por las galerías que hace el escarabajo vector del hongo de acuerdo sobre todo la galería de la foto superior que es una galería perfecta vamos que se ve muy muy bien pues recuerda eso a los escritos los dos hongos responsables de la grafiosis son estos dos el opiostoma ulmi y el opiostoma novo ulmi el primero se le considera una cepa no agresiva a los olmos que se apareció en 1930 por primera vez en España y el opiostoma novo ulmi apareció en 1978 y ya se consideró una cepa agresiva que sí que que mataba a los olmos o sea afectaba de tal punto a los olmos que ahora os enseñaré algunas fotos si os fijáis pues tiene este aspecto es un hongo que que sí que es verdad que es un hongo que es vascular o sea vive dentro de los vasos del olmo y no lo vemos a simple vista pero a microscopio pues veríamos esto estos son los peritecios que que esporulan están unas ascoesporas que tienen unas formas son pegajosas y unas formaciones pinchudas que se adhieren al escarabajo vector el escarabajo vector pues os he puesto esta foto del escolitus escolitus que bueno hay algún escolítido más que es vector de la graciosis pero mirar que es un escarabajo esto sería un milímetro en escala muy chiquitito tiene una medida de 4 milímetros 5 como mucho hay gente que lo confunde con este otro que es amarillento que es muchísimo más grande que es la galeruca o galeruca del olmo que se llama que es un escarabajo pero que es defoliado no es un escarabajo que provoca enfermedad en los vasos del olmo ¿de acuerdo? no tiene nada que ver y esta otra foto pues bueno es un poco las necrosis que bueno al obturarse los vasos por la por la graciosis toda esta parte del floema de la madera se ennegrece pues porque el mismo olmo segrega unos fenoles protegiéndose de la enfermedad y es curioso ver como las partes ennegrecidas del exterior el ciclo de la graciosis bueno el hongo necesita un vector que es el escarabajo para para reproducirse y partiendo de un escarabajo adulto infectado por o que corta esporas del hongo pues este escarabajo va normalmente a las asilas de los olmos a alimentarse de ella de olmos sanos y cuando empieza a comer en el floema de la madera ya está dejando esporas del hongo ese hongo pues sus esporas germinan desarrolla sus hifas y lo que va a hacer es pues los 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 vasos del silema los los va a taponar y va a empezar a secar sus ramas y una vez dentro se expande de una manera bastante rápida dependiendo del ejemplar por lo general el escarabajo que ha ido a alimentarse ahí luego se va a reproducir pero no árboles sanos sino árboles ya infectados pone sus huevos hace este tipo de galerías una galería central que en los márgenes pone sus huevitos y lo que son las larvas hacen las galerías perpendiculares por eso esa forma tan curiosa y esas galerías son el hábitat pues perfecto para para el hongo de la grafiosis el ojiostoma nobo ulmi y de ahí pues todas las larvas recién salidas escarabajos van a salir infectados y van a cerrar el ciclo se van a ir otra vez a alimentarse a árboles sanos y así y es un gran problema y así bueno está siendo un gran problema desde 1986 existe el programa español de conservación de mejora de recursos genéticos de los olmos ibéricos y se ha logrado pues plantar ya clones resistentes a la grafiosis o sea en muchos pueblos ya se están poniendo olmos resistentes y bueno llevan un estudio de muchos años para y de hibridaciones entre entre olmos y tal y que lo sepáis es curioso también que hay un hongo endófito dentro de los olmos que sería este de aquí de la foto este que es de color anaranjero que se ha visto que combate al ojiostoma nobo ulmi que sería este de la derecha si veis aquí esta foto vamos lo ilustra muy bien de cómo huye de este olmo es como se le está considerando como una vacuna contra la grafiosis sí que es verdad que todo esto está en prueba lleva unos años en prueba y todavía no se sabe bien cómo cómo probarlo directamente los olmos cómo cómo va a funcionar y tal pero lo que sí que ha visto que se ha visto que es un hongo endófito que que es antagonista de 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 la enfermedad de la grafiosis de acuerdo luego bueno olmos afectados por la grafiosis es muy famosa la olma de pareja bueno la plaza de pareja es amplia y cuadrada y en el centro tiene una fuente de varios caños con un pilón alrededor y un olmañoso olma lo llaman porque redondo copudo matriarcal un olmo tan viejo quizá como la piedra más vieja del pueblo eso lo dijo Camilo José Ceda en su libro de viaje a la alcarria hablando de la olma esta y luego bueno hay otras frases así que a mí me hace gracia lo de que se reunían los los paisanos y los los labriegos debajo de estas olmas o olmos pues para mentir los días de fiesta que la palabra mentir en el sentido estricto no es es como para charlar para para cotillear para estar ahí debajo la verdad que popularmente y este tipo de olmos o sea en la cultura de los pueblos ha hecho mucha mella de hecho este olmo si veis las fotos que os pongo aquí esto es la olma de pareja hace unos años sana le entró la enfermedad de la grafiosis empezó completamente a secarse como veis en esta foto y pues llegó al punto que se secó o sea se murió lo que se hizo se trasladó a otro lugar lo que es el fuste ya seco se trató con un producto para que permaneciera y luego en su lugar se ha puesto un olmo ya resistente a la grafiosis y bueno la gente del pueblo está orgullosísimo con el olmo nuevo y cuentan historias de la olma de pareja y la verdad que ha hecho mucha mella en la cultura popular el negrión del boñar de león también es muy famoso no sé si veis esta foto en blanco y negro este de aquí sin hoja está aquí con hoja pues la enfermedad de la grafiosis le llegó a llegó a morir el árbol y una tormenta volcó y hoy en día pues se ha puesto un monumento que tiene unas vitrinas en la base y dentro están trozas de la olma de hecho la gente del pueblo salió con gachas a llevarse trozos de recuerdo y la verdad que pues lo mismo marcó mucho y marca la historia de este pueblo bueno olmos así la grafiosis en el humus minor que es el que más atacado pues normalmente lo que hace es matar al árbol pero el árbol queda vivo en la cepa en la raíz y forma torrebrote formando prácticamente como setos o sea es que es como de galería si vamos andando por los caminos no sé si veis ahí este da un poco da un poquito ahí a contraluz pero hace como prácticamente setos si si dejamos crecer al olmo va a crecer pero unos años cuando empieza a crecer más la misma enfermedad lo va a ir debilitando lo que va a hacer es hacer de estos olmos portes muy pequeños prácticamente arbustivos donde predominan pues lo que os decía las costillas estas en los botes jóvenes del olmos minor bueno hablando así más centrado en hongos sobre todo xilófagos un estudio reciente de bueno una publicación y bueno observaciones también propias y tal aproximadamente sobre sobre olmos se han catalogado unas 59 especies de hongos xilófagos que son todas estas que os pongo aquí os voy a hablar de algunas y bueno pues si vamos andando por estas zonas de olmedas que la mayoría ya son hay ramas grandes de olmos maduros caídas en el suelo ya en descomposición y brotes jóvenes de esos árboles de hecho por las raíces también se transmite la enfermedad de la graciosis de un olmo a otro pero bueno una muy típica que encontramos no solo en olmos pero que es muy abundante en ramas caídas de olmos es la auricularia mesentérica que como bien conocéis pues la auricularia en forma de oreja y de mesentérica pues su imenio en forma de de pliegues que recuerdan al intestino de acuerdo me gusta hablar de las auricularias sobre todo de esta porque o sea muchos de aquí sé que os gusta el tema cocina y recolectar para consumir esta la auricularia aurícula juda y oreja de judas es muy abundante en ramas caídas ya de olmos y además bueno es aprofita de más maderas pero en las olmeras de este tipo es muy abundante es una seta revivicente que con la humedad se activa y rica de cocinar también su forma de oreja y su textura gelatinosa la verdad que la hacen inconfundible es muy muy común y la mayoría la conoceréis otra que no es tan común o por lo menos no siempre se asocia más al pino de hecho lo de fomitosis pinícola es como que es de pino nada más pero bueno se asocia a más especies una de ellas el olmo sobre todo a madera muerta del olmo pues es este este cuerpo fructífero que os pongo aquí mirad esto sería en pino y este de aquí abajo también y si os fijáis a comparación de las fructificaciones de olmo los de pino son un poquito más rojizos recuerdan un poco al tono de las ganodermas y bueno son son cuerpos fructíferos que son pileados que tienen que tienen sus anillos de crecimiento porque son son perennes y tienen esta parte del himenóforo pues color blanco que van va volviéndose un poquito más crema con la edad porque las poradas son un poquito pardas pero es curioso verlos en trozas de olmo caído muerto mirar que no parece prácticamente de los que existen en pino y los que existen en olmo la verdad que son muchísimo más pálidos más más crema y resulta que sí que son el vomitosis pinícola también se alimenta o bueno o parasita a los prunus también a muchos prunus y suele tener este esta coloración también clara luego bueno el grepidotus cesati esta foto un poco más artística así pues grepidotus sabéis qué significa oreja oreja rota o oreja creo que es algo así por la forma que tiene la parte la parte del pilio del sombrero bueno no tiene pie tiene bastante pelo blanquecino que se vuelve como color crema y mirar sus láminas que están volviéndose parduzcas por el color de la espora y están intercaladas muchas lamelulas entre lamelulas entre entre cada lámina aquí no está puesta la foto de una escala pero son son minúsculas tienen medio centímetro como mucho o menos bueno aquí si nos movemos así en zonas donde existen olmos sobre todo olmos de ribera así de el olmo el olmo el olmo lulmus minor el olmo común pues también habitan fresnos chopos o populus que bueno son árboles que necesitan humedades freáticas altas y al final se vuelve un bosque mixto un bosque mixto de ribera y sí que aparecen algunas verpas y algunas morchelas asociadas directamente al olmo sí que el otro día Javier Marcos la conferencia que dio de hecho me ha dejado alguna foto para pues para recordar algunas morchelas típicas o de ecotipo de olmo pues mirar una una de ellas es la morchela vulgaris y la morchela palazzoni que normalmente se asocian a terrenos básicos aunque la vulgaris también se ve en ácido aquí en Madrid y bueno son morchelas de lo que es la sección morquela de acuerdo de lo que llaman las rubias no sé si os acordáis de la charla de Javier Marcos pues son las que no tienen valécula o tienen pseudo valécula la morchela vulgaris tiene la mitra con muchos pliegues sus costillas muy plegadas los alveolos la morchela palazzoni tiene alveolos bastante bueno de tamaño muy igual igual que la morchela esculenta y bueno la diferencia es un poco el tipo de el pie menos más corto aquí en esculenta y bueno las dos rojean al roce y la esculenta es muy abundante tanto en terreno básico como en ácido y estas tres morquelas pues están asociadas además de a olmos a más especies pero sí que se ven exclusivamente debajo de olmos de acuerdo luego está la morchela semilíbera que ya sería de la sección elata que es una morchela que tiene valécula y es muy abundante o sea la verdad que es muy abundante mirar qué pie más largo tiene y bueno tiene su su mitra o sombrero en forma de heredal esta otra la ha querido poner la verpa bohémica porque además de escasa recopilando un poco bibliografía y citas la primera cita aquí en Madrid la hizo River Ripoll en Rascafría en zonas de Rivera pero en vegetación no eran o sea en zonas herbosas la cita que tienen y luego por ejemplo en Valencia en 2017 se citó por primera vez en Bosque Misto de Chopo y el Ulmus Laevis el Ulmus Ciliado este que os digo en zonas que había cercanas de Ulmus Laevis por eso la ha querido poner estas fotos están hechas en Alcalá de Henares hace unos años y bajo Chopo y Ulmus o sea por eso la ha querido poner sí que es verdad que no no os aseguro que crezca bajo Ulmus únicamente y es a Chopo ¿no? o sea yo creo que también pero es curioso las citas de Valencia de rodales de Ulmus Laevis cerca de estas Mosquelas que son la primera cita en la Comunidad Valenciana y la ha querido poner un poco también porque es una especie muy escasa y también conservar este tipo de hábitat de Olmedas de Fresnedas y Chopo pero bueno este es que había Ulmus Minos muy cerca de Chopo la que sí que sin duda sale o crece en Chopo es la verpa cónica que a diferencia de la anterior pues su mitra no tiene costillas y tiene estos pliegues si veis bueno su pie es hueco y llega al final de la mitra no sé si lo veis aquí todo esto que está hueco luego otra otra especie curiosa el Fomes Sinzengae que mucha gente lo bueno hay estudios medianamente recientes de que el Fomes que llamamos todos el Fomes Fomentarius o el casco de caballo el que tenemos aquí en la península sería el Fomes Sinzengae que es este de aquí o sea yo creo que la mayoría lo conocéis son cuerpos flucíferos perennes que van creciendo pues mirad forman estos anillos que no tienen por qué ser anuales pero van creciendo van formando cada crecimiento que tienen forman un anillo luego tiene estos poros muy 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 pequeños y a diferencia del Fomes Sinzengae a diferencia del Fomes Fomentarius tiene los poros más pequeños y la espora también y luego bueno otra diferencia importante es el hábitat la distribución que es más del norte de Europa el Fomes Fomentarius el Inzengae sería más de esta zona más mediterránea se asocia a Olmo y a más especies y bueno provoca unas producciones blancas haciendo bueno estas dietas longitudinales radiales y no sé si veis aquí las formas estrelladas que hace pues hace como unos crack en la madera haciendo o provocando la fractura de ramas o fractura de los troncos aquí en ciudad la verdad que es importante localizarlos por el riesgo que pueden conllevar esta foto la he puesto es el seguro que lo conocéis es el llamado pantalones del jardín botánico de Madrid esta foto hace ya unos años esta foto ya cuando le entró la enfermedad de la grafiosis y esta foto pues del año pasado que ya está prácticamente todavía tiene un rebrote está todavía vivo pero está prácticamente el pobre mirar de lo que fue a lo que a lo que ha quedado pues además del hongo bueno de la enfermedad de la grafiosis hoy en día está completamente infectado del fomes insectic que posiblemente sea un hongo endófito que vive dentro de la madera y cuando el árbol está debilitado aflora eso le pasa mucho a muchos hongos otra típica en olmo es la ganoderma resina es una de las ganodermas que que son o sea son anuales su su destacado recuerda un poco a la ganoderma lucidum pero no tiene pie y su borde es en crecimiento inicial es muy blanquecino y bueno su parte del himenóforo también de poros redondeados blancos que se van oscureciendo a pardos con la edad y bueno sí que también hay que tenerla en cuenta sobre todo en el Ulmus pumila en ciudad porque provoca sobre todo una pudición blanca muy intensa en raíz y en cuello que es donde se localiza el cuerpo fructífero en los cuellos o a muy baja altura y estas pudiciones pues provocan vuelcos de ejemplares fue como este bueno una muy típica pero que es súper abundante sobre todo de las de la mala praxis de podas aquí en ciudad en los humus pumila todas las cavidades las heridas que se hacen de podas la ciclocibe cilindracia tipiquísima en el humus pumila no me paro mucho a describirla porque la conocéis ya de sobra muy muy interesante linonotus ulmícola que de hecho se dio como cita la primera cita aquí en España la han dado bueno el compañero Pablo Pérez Daniels en una publicación que han hecho reciente de hongos silópagos en el arbolado de Madrid y es este hongo que aparece aquí que tiene este aspecto que tiene bueno tiene unos poros redondeados pero la verdad que el aspecto que tiene es un hongo que se llama resupinado pegado a la a la que es la madera y es subcortical crece debajo de la corteza y hasta que no está muy muy avanzado o muy maduro no aflora o rompe la corteza y se deja ver luego es muy llamativo también cuando empieza a secarse que se cuartea que al principio es como si fuera cuero o sea muy muy flexible pero luego se va cuarteando y se va cayendo y luego también bueno se ven muy bien las esporas color mostaza que no sé si veis aquí en esta foto y lo que hace es provocar caídas de las ramas del árbol y fracturas aquí lo he traído si lo queréis pasar lo he traído aquí en la en esta plaquita porque lo que os comentaba cuando es joven o está fresco se puede moldear pero cuando está seco se parte muy fácilmente por eso lo he metido aquí si lo quieres pasar para que lo veáis bueno pues lo dicho es interesante porque no está citado aquí en España dicho bueno pere danies y borrajo la publicación han hecho ha sido de 2021 y y bueno es reciente reciente otra especie es el inocutis levis que se confunde mucho con el inonotus hispidus para diferenciarlo habría que ver el núcleo de este cuerpo fructífero si partimos lo que es la seta lo que es el núcleo el inocutis levis tiene un núcleo entrevenado como negruzco y y blanquecino no sé aquí en el ratón no sé si lo veis aquí que recuerda un poco como una trufa y sin embargo el inonotus hispidus no tiene ese núcleo tendría el núcleo marrón sí que es verdad también perdón ahí que su crecimiento es un poco más globoso al inicio del inocutis levis y bueno también tiene estos estos los anaranjados y el porte es un bueno son cuerpos fructíferos anuales que se van oscureciendo y madurando y terminan cayéndose muy típico en Olmos sobre todo de ciudad por el por la infección que bueno por las esporas se transmiten por el viento o sea se llegan por el viento sobre todo de las malas de podas agresivas esas heridas se depositan esporas y casi todos los Olmos que hay en una calle aparecen con con este tipo de 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 fructificaciones peligrosas a nivel de que provocan pudición del duramen y pueden llegar también a llegar a la algura y fracturar las ramas otra otro ejemplar otra especie también interesante pues la sarcodontia espumia que era el antiguo esponjipelis espumios que se llama ahora sarcodontia espumia si os fijáis pues son fructificaciones peleadas muy pagadas a la madera sobre todo crecen en las oquedades de los Olmos y lo que es el el sombrero tiene pelitos blancos que dan aspecto aterciopelado que se van volviendo como color crema o marfil según va avanzando y sus poros también son poros redondeados blancos y sus tubos también de hecho es tiene buen olor si la partimos la olemos es una es una seta de buen olor pues bastante común en Olmos sobre todo Olmus pumila pero a veces se confunde también con el inonotus hispidus porque se ve ya el cuerpo fructífero seco y hay que pararse a verlo porque crecen sobre todo en oquedades mirar esta foto de aquí que esto si no nos subimos al árbol o no nos paramos bien no se ven y pasan desapercibidos también pasa desapercibido el rígido podus ulmarius muy típico en Olmo y también en Acernegundo se suele ver mucho a diferencia de la sarcodontia que se parece a simple vista un poquito pues mirar que sus poros tienen un color asalmonado blanco asalmonado y luego sus lo que son sus tubos al corte son anaranjados que aquí en esta foto de aquí se aprecia muy bien lo que es el cuerpo fructífero en sí es de color blanquecino blanco marfil son cuerpos perennes que se van secando y endureciendo al principio son coreáceos pero luego se vuelven se petrifican y parecen una piedra y salen en oquedades y bueno provocan estas oquedades en los olmos mirar este de aquí pues en la base de este olmo aparece aquí un cuerpo fructífero del rigidoporo sulmario que sale como escondido hay que pararse a buscarlos y a verlos y las puniciones de duramen que hacen a la madera son interesantes también otra especie la perenniporia fraxinia que tiene bueno esta apariencia de aquí su mirar es también curioso que en meses fríos se queda ennegrecida cuando están ya maduras se quedan como ennegrecidas con algas incluso líquenes y tal y luego en meses más cálidos que experimenta como un mini crecimiento dependiendo de la humedad que tenga y la temperatura lo que es el margen de su sombrero se vuelve blanquecino y experimenta ahí un crecimiento esto bueno la foto esta principal está hecha en la base de un olmo y sería bueno en mes cálido no me acuerdo ahora me parece que estaba hecha en abril esta foto de aquí el Ipsicigus Ulmarius yo no sé si os suena o lo conocéis o conocéis por ejemplo el Ipsicigus cesulatus que es el simegi que se comercializa y se cultiva pues es otra especie rara que se ha citado en olmo también se ha citado en chopo pero la verdad que es más abundante dentro de lo poco abundante que es en olmo de acuerdo mirar que puede recordar un poco bueno sobre todo en estas fotos de aquí si no nos paramos bien a veces recuerda un poco a los pleurotus los pleurotus además de salir en otro tipo de maderas también salen en los olmos los pleurotus de la especie ostreatus también os recordar al género liófilo sobre todo de hecho al principio se la quería esta especie se la quería englobar dentro de ese género pero bueno tiene estas como mirar las formaciones estas que tiene aquí en el sombrero como como aureola que cuando deshidrata las setas se quedan así como estas aureolas luego bueno tiene el margen curvado las láminas muy prietas que son annatas y el pie sí que es muy fibroso normalmente salen todas haciendo partículo como de la misma del mismo sitio las fructificaciones y bueno esta ilustración un poco la diferencia entre un pleurotus y un ipsicibus son de pie central a veces un poquito más excéntrico y sin embargo un pleurotus pues tienen un pie excéntrico y a veces casi o sea muy escaso muy corto y las láminas muy muy eh 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 antes comentabais el género eh homofron pues muy muy abundante el homofron espadictum en raíces en raíces eh o en la base de los olmos aquí en ciudad se ve muchísimo en el osolmo en el ulmus pumila eh a simple vista recuerda un poco eh a una lepista pero no sé si porque es una una especie que también capta mucha agua es es higrófana y al cazar agua tiene eh torna como una coloración un poco violácea que al deshidratar sí que se queda como color más ocre más marrón más ocre pero sí que a mí me recordaba al principio como una lepista y y luego bueno estudiándola bien eh se ha visto que no que es un homofron el el antiguo eh bueno ahora es el bueno el homofron espadictum mirarlo aquí bueno se ve muy bien la que está empapada en agua sus láminas son annatas también eh muy prietas su pie es más blanquecino y y bueno muy es corto y y bastante fibroso la celulariera guarnieri o el antiguo lencites guarnieri eh muy poco abundante la verdad que no sé si las primeras citas que hay así en la península son de 2007 en Barcelona y yo creo que al año siguiente nuestro querido Paco Calonge lo citó en Castilla-La Mancha creo en el boletín de de la micológica hay un artículo citado por Calonge y no me acuerdo si alguna algún investigador más en Castilla-La Mancha y se está viendo que en tocones de Olmus minor de de Olmos bueno Olmus cumila también en tocones y árboles muy debilitados ya prácticamente muertos es bastante común es escaso pero se se ve más de la punta hay que también pararse es muy muy fácil de determinar sobre todo por el inmenóforo que tiene estas o sea que son estos tabiques que forma así como un poco laberínticos son muy llamativos y perdonad que estoy con el ratón señalando y se me pasan las fotos continuamente y y luego bueno la parte del pilio la parte superior cuando es joven es parduzca tirando a reflejos incluso violáceos y cuando cuando el ejemplar es un poco más maduro presenta estas zonas el margen más tonado y evidentemente más pálido más pardo pálido tirando a a grisáceo no sé no sé si lo conocéis lo habéis visto alguna vez la casa de campo de hecho hay tocones de durmón minor yo he visto algunos en la casa de campo de hecho y además de gran tamaño bastante grande o sea de hecho yo creo que se diferencia un poco del lencites el betulina que es más pequeño llega a tener portes mucho más grandes también en el cementerio de Almudena también en tocones de Olmo esta foto está hecha en el campo en los campos del Moro aquí en Madrid o en los jardines del campo del Moro del Palacio Real en un tocón de Olmo minor que está ya en descomposición nada más entrar a la izquierda antes del roble centenario que hay pues ahí apareció fue un día de casualidad también que estábamos por allí trabajando entramos y estaba pues empezando o sea mirar está fresco estaba empezando a el qué en el retiro también se ve sí 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 de hecho es que ahí había unos Olmo minor que les afectó la grafiosis claro luego bueno es común en Olmo minor ya bueno ramas muertas en la zona del río Guadarrama se ve también bastante igual que bueno que esta otra que para creo que es la última que os he puesto podría haber puesto más así alguna pero no sé si estamos en hora yo creo que vamos una hora clavada esta para mí que es como la joya de la corona de los Olmos la verdad que por lo bonita que es y que está citada también en Olmo de Montaña en Olmo de Montaña yo creo que está también menos estudiado a nivel pues de micoflor asociada a ese Olmo porque es un Olmo que crece a media montaña muy pocos ejemplares o golpes asociados siempre a bosques mistos y claro para determinar especies asociadas a él pues bueno esta foto está hecha en madera muerta de un musmino y supongo que lo conocéis el Rodus palmatus ese color rosáceo que tiene el sombrero aquí en esta foto superior se ve muy bien los entrevenados estos que forma y luego bueno el himenóforo compuesto de estas láminas tan pretas también rosáceas color salmón y muy común cuando bueno fructifica sobre todo a final del otoño invierno cuando hace ya bastante frío y muy común ver en 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 el pie las gotitas que con de condensación de color como rojizo rosácea por bueno porque el color de las poras es de ese color y se depositan en las gotas se depositan aquí en el pie de hecho hay fotos una especie muy fotogénica la verdad y es si exclusiva de Olmo hay citas también en Chop pero yo creo que pocas la verdad que yo solo lo he visto en Olmo pero hay citas en Chop se supone pero sí en Pumila no en Glabra sí que hay en Glabra creo que de hecho en en lo de bueno no me acuerdo ahora quién lo citaba en yo no sé si bueno en Micobotánica sí está citado en Glabra sí lo que no sé quién era ahora pero vamos está citado en es muy bonito sí y es casi exclusivo de sí para quien nos guste la fotografía la verdad en Casa de Campo también para darse el paseo ahí y luego bueno pues muchas gracias por vuestra atención y por mostrar mis agradecimientos a Pablo Pérez Daniel por consultas es amigo y compañero de trabajo consultas de este tipo de hongos que que nos estamos viendo en Olmos a Javier Marcos Martínez por las fotos de de las morquelas y de la verpa cónica a Aurelio García Blanco Rubén Martínez González de bueno de que me prestaron la foto y a vosotros la sociedad micológica pues por por prestarme aquí hoy el día para para daros esta esta charlita vale y pues nada muchas gracias a todos esa foto esa foto no o sea yo no la he hecho está cogida de internet y y yo no sé si es montaje o no la verdad que me gusta mucho esta foto siempre la vi y y muchas veces la pongo al final de las presentaciones porque me resulta muy curiosa no te sé decir si es montaje o no podría no serlo porque en la realidad pasan estas cosas en los hongos silófagos sabéis que al dañar el durame los pájaros carpinteros y aves aprovechan para nidificar dentro o sea de hecho el carpintero sobre todo el duendro copo el tico pica pinos va picando o sea retumba la madera y sabe que hay pudrición y aprovecha para hacer los nidos de hecho también es un vector de las esporas de hongos silófagos y posiblemente algún mochuelo algún buillo pues se meten ahí a edificar en los antiguos nidos de los pica pinos al final o sea sí que es verdad que micorrícicos de olmo al final en los ambientes que me no la he puesto he puesto la grafiosis más conocida un poco por reglas generales pero no 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 nada luego tenía alguno más por ahí pero lo he dejado digo pongo unos 20 21 no sé cuántos muchos los conoceréis los conoceréis sí 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 te oigo la 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 en olmo vamos lo que he visto yo no o sea si solo he visto la ganoderma resinación en olmo en otro tipo de árboles si crece la ganoderma planatum o la persum la planatum podría ser o sea podría ser yo la que tengo vista y fotografiada es la la resinación pero la la ganoderma la verdad tanto la persum la planatum se asocian a muchos tipos de árboles y en olmo posiblemente también estela de hecho mira si en el listado inicial que tenía posiblemente este no no sé ahora si de memoria pero la planatum en el listado como hongos xilófago de olmo está la planatum también y la la lucidum la lucidum yo solo la he visto en o sea en zona urbana en encina de hecho en un parque cerca de al lado de mi casa en el prado longo y luego y luego en naturaleza en bosque mediterráneo en encina en quejigo y en roble en pirenaica aquí en la sierra se ve también la lucidum pero poco más o sea en castaño también en castaño se ve pero vamos en olmo no vamos yo creo que no está citada la panadermalus yo creo David que nos ha dado una charla muy bonita un repasillo ahí está muy bien nos han puesto ejemplos en qué pueblo se encuentra en la historia un poquito que también la ha puesto al día porque ha hablado del el 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 es que en chopo en chopo es más abundante juan carlos también el 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 en chopo yo creo que que siempre se ha dicho que es el 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 y es todo no no es que es así o sea tenía ahí alguna foto que luego no me he parado a explicarla o sea en el claro de hecho muchos salen en altura y claro no puedes cogerlo en el trabajo que tengo usamos algunas plataformas nos subimos a ver el hongo de hecho hacemos unas valoraciones de la madera para ver si está afectada y en cuanto coges el ejemplar ves entre venados en el levis y en hormon abundante también sale el ispidus pero en chopo la mayor vamos si no es el 100% no lo afirmo que sea el 100% pero de levis sí 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 en chopo en populus en general en alba en nigra en alba boleana se ve inonotus en olmo crece también en inonotus ispidus también crece pero es mucho más común el levis eso es de lo que has juntado del largo de pantalones es ligidopor sí es una claro entre todos al fin sí que es verdad que este tipo de hongos fructifican en árboles bastante maduros y aprovechan yo creo que muchos son endófitos y aprovechan la debilidad para fructificar la gracia sí se lo cargó pero aprovechan otros hongos para alimentarse de la madera y fructificar vamos ¿hay algún remedio contra la graciosis? ¿remedio contra la graciosis? sí o sea remedio actual yo creo lo que tengo así he visto que en algunos hongos se ponen las inyecciones de productos quínicos me imagino que serán un poco pero si eso es yo creo que lo que has visto se llama endoterapia y se hace sobre todo en normos de ciudad que es el lormo siberiano que es un producto sistémico que pasa la savia para combatir la santo galeruca luteola que es la galeruca de lormo que es defoliado solamente para la galeruca también se hace endoterapia a pinos para la profesionaria pero hoy en día se está haciendo poco o sea se pasó de dejar de fumigar a hacer endoterapia pero claro endoterapia al árbol hecha cada dos años se está viendo que forma unos chancros del árbol al final también le debilita mucho y le atacan un hongo y al final te estás cargando al árbol se hace sobre todo lo que dices tú por la galeruca la gente se queja mucho por la grafiosis se está investigando con el hongo endófito pero lo que se ha hecho ya hoy en día es hacer cepas resistentes muy difícil muy difícil o sea por ejemplo el pantalón se ha invertido dinero en ese árbol para salvarlo y mira cómo está habría que hacer podas y quema de esas podas pero como es un hongo vascular que pasa los vasos silemáticos por la savia que sube y baja es muy difícil de determinar hasta qué punto de infección tiene y a lo mejor tú o sea lo puedes ir podando reduciendo incluso abonando para que tenga más vitalidad y va resistiendo un poquito más a la grafiosis pero la mayoría de los olmos infectados por grafiosis terminan muriendo más a largo o a corto plazo depende del ejemplar las condiciones que tenga y tal se ha invertido mucho dinero en el árbol que la verdad que son árboles singulares que merecen un poco ese tipo de tratamiento pero al final mirad cómo ha terminado se hicieron sustentaciones artificiales también porque había ramas que iban a quebrar y eso está hecho ya hoy en día funciona de hecho en el programa este del olmo se están poniendo ya olmos resistentes a la grafiosis se están clonando o sea se hicieron de hecho es curioso porque hay olmeras donde había olmos infectado y olmos no o sea olmos mino sobre todo que es el que también afecta al levis y al grabra al olmo de montaña pero como el olmo de montaña está en hábitat un poquito más pues eso de mitad de heladera de bosques mixtos también se ha visto que el escolítido tiene preferencia por ulmos mino si hay un olmo levis al lado o cerca se va al mino y se ha visto que algunos ejemplares de mino están infectados de grafiosis y otros no y basándose un poco en la observación pues el programa este lo que hacían era investigar los olmos que no estaban olmos mino porque no estaban infectados de grafiosis y hay algunos que son más resistentes pues al final se han hibridado olmos resistentes unos con otros hasta crear una cepa que es totalmente resistente a la grafiosis en el INEA aquí en Herrera Aoria en la carretera está aquí muy cerquita se está haciendo todo ese tipo de investigación se lleva haciendo muchos años no sé si si cuando envejece se pone totalmente negro como distinto igual es fructificación anual que al principio es como rojizo en las fotos se ve ahí muy bien es híspido también tiene sus pelis es un poco más globoso y va madurando madurando los poros esporulan las poras también amarillenta y tal y empiezan a ennegrecer y se descompone se lo comen hasta los insectos también también de hecho la foto esta que tenía aquí es que se ve muy chiquitita pero exuda también las las gotitas de hecho dicen que eso lo provoca el mismo hongo como un mecanismo de de transpiración o sea el hongo está sacando humedad de la madera para alimentarse de la madera porque tampoco quiere mucha humedad el hongo por dentro y y llegan a condensar en el cuerpo fructífero es como un medio de 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 autoventilación es lo que dicen y puede ser más que condensación del ambiente de de agua mira aquí es esta foto de aquí es igual que hay que ver hay que ver hay que ver esta es que no se ve pero este 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 estaba a esta altura esto es uno 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 humila yo también hay uno que no me ha convencido de todo lo que ha hecho pero está raro es que esas tomas claras pues con Pablo Pablo que le da y es que